¡Va a ser el presidente de los Estados Unidos! ¡Obama! ¡Obama! ¡Obama, Obama quiere recomendar colgarte! Recomendada por Obama, que no se vea, que lo manden para yo también ¡Ah, que no se vea! Recomendada por Obama, Obama es muy guapo ¿Hay unas palabras que quieras decirle a los niños? Mi nombre es Obama, donde tengo que escribir mi buen lenguaje, ¿no? ¿Alguien entiende? ¡No! ¡Es que todos los inteligentes le tienen! ¡Ah, no! ¡Sí, yo sí! ¡No! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Tú también! ¡Sí! 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 ¡Puedes respirar, eh! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Sigue! Sigue!